Panorama Nacional, Noticias RPTV Las Secretarías de Salud, Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, en compañía de la Autoridad Nacional de Pesca y Agricultura y, por último, el INVIMA, alertaron sobre el alto nivel de mercurio que hay en el pez mota, que se comercializa en varios municipios del departamento. Mauricio Molina, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, argumentó. El consumo del pez mota en la población trae varias consecuencias. La principal es la intoxicación crónica por mercurio. La población más susceptible son las mujeres embarazadas porque el consumo de mercurio trae malformaciones específicamente en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico. Las autoridades departamentales trabajarán para asegurar la calidad de estos alimentos y la salud de toda la población.